Este fin de semana fue presentado el plan Tranquila Navidad Año Nuevo Seguro, que tiene como objetivo continuar con los trabajos que se han realizado durante todo el año en la provincia, y en que también han anotado resultados positivos, concretando la detención de ciudadanos considerados un peligro para la sociedad, la desarticulación de bandas criminales o las fiscalizaciones a locales y puestos de comida, donde se han denunciado varias situaciones irregulares. En una de esas, dice relación con la presencia policial en el territorio, para efectos de poder desarrollar también labores preventivas, va a haber servicios preventivos por parte particularmente de carabineros, en el sector céntrico y en aquellos sectores donde hay mayor concurrencia de público, donde se van a emplazar las ferias navideñas, entre otros lugares. También en aquellos cuadrantes donde tenemos mayor índice también de delitos, y lo propio hará la policía de investigaciones a través de equipos interdisciplinarios que tienen en la prefectura, para efectos también de poder responder a la necesidad en materia de seguridad. Otra esfera, otra dimensión, dice relación con acciones de fiscalización al comercio ambulante, y esa es una coordinación que lidera la Municipalidad Calama con la colaboración de carabineros, eso va a ser más frecuente durante este mes, entendiendo que va a haber también mayor presencia de comercio ambulante por las fiestas de fin de año. Se volverán a realizar fiscalizaciones en locales establecidos de comida, las que surgen a partir de denuncias hechas por usuarios y los mismos trabajadores, en los que se han encontrado tanto en Calama como en San Pedro de Atacama, personal sin contrato de trabajo, descontando así sus cotizaciones previsionales. Por otro lado, también se implementarán procedimientos junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para motivar a los usuarios a no utilizar el transporte informal, debido a las inseguridades que eventualmente podrían ocurrir. Vamos a estar desarrollando servicios preventivos con control, particularmente con carabineros, en las distintas rutas de la provincia del Loa, esas ya están ejecutándose en toda la provincia del Loa, y particularmente en las rutas que conectan a los destinos turísticos más demandados por los usuarios. Y por otro lado, también se siguen realizando, y eso se va a seguir fortaleciendo, el trabajo de controles integrados entre carabineros y las Fuerzas Armadas en frontera para efectos de poder también contrarrestar aquellos delitos asociados al contrabando, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, en definitiva, al crimen organizado, que existe un plan operativo, que es un plan regional contra el crimen organizado, que está desplegado y que además tiene asociado también recursos. Aquello se va a reforzar, no solamente durante diciembre, sino durante todo el periodo estival. Finalmente, se mantendrán las rondas impacto de carabineros en los lugares donde se requieran. Trabajo, que también ha dejado varias personas detenidas principalmente por órdenes vigentes, y que se ha visto apoyado por un dron, el que ha detectado asaltos, derivando así en la detención de los involucrados.